Música 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 ¿Qué más da mirar por si siempre es diciembre? ¿Qué más da cruzar los cielos si ya no me miente? ¿Qué más da que llueva? ¿Qué más da mojarnos? Si me cuento a la aguas, no más de mi brazo ¿Qué más da que llueva si nadie responde? ¿Qué más da esperar despierta si a moverte escondes? ¿Qué más da el silencio si siempre tan sincero? Siempre tan atento entre tú y yo cuando no hay remedio ¿Qué más da la aguas, no más de mi brazo? ¿Qué más da que llueva si nadie conoce? ¿Qué más da la aguas, no más de mi brazo? ¿Qué más da aguas, no más de mi brazo? ¿Qué más da aguas? ¿Qué más da aguas?